¿Qué es la Fundación Horizontal? Horizontal, principalmente, era una idea básica de realizar una investigación sobre el espacio de la fragua. Y a partir de esta exhaustiva investigación de este lugar, de su pasado, de su historia, de sus restos casi arqueológicos, de todo lo que ha ido sucediendo aquí, surgen ideas que se concretan en unas pautas de trabajo, que se convierten en unas casi exigencias que a la vez se crean entre los dos artistas para poder luego romperlas. Esta exposición es una exposición colaborativa. Guillermo y yo hemos trabajado realmente juntos para hacer un proyecto y responder a estas características del espacio, que a nosotros nos gustaba mucho y nos daba un poco de pena estos paneles blancos, que nos parecía que eran ya piezas en sí mismos y al mismo tiempo borraban un poco la esencia y el carácter del espacio. Desde el principio nos hemos basado, teníamos que hacer algo a partir de estos paneles, que son ya en sí mismos piezas y pinturas. Para nosotros era muy importante en esta exposición recuperar cierta esencia del espacio, por eso quisimos también devolverle una luz industrial, que es la que podemos encontrar aquí en la sala. Y una cosa que también nos pareció muy interesante es recuperar esa línea divisoria que fragmenta el espacio en una arriba y una abajo y fragmenta completamente la sala en un plano superior e inferior y es lo que nos ha dado el juego también para poder plantear toda la gama de colores. Que se han basado en el color, se han basado en la luz, se han basado en conceptos que son de investigación del trabajo de ambos, que ambos parten de la pintura, acostumbrados al trabajo site-specific, es decir, todas las piezas que se presentan en esta exposición se reúnen en una sola, porque es un trabajo hecho específicamente para el espacio de la fragua. Los colores es una mezcla realmente 50-50 de los colores de la paleta de Guillermo y los colores de la paleta de Miquel. Y esos colores los hemos ajustado para que jueguen también con la gama original, con el azul esmaltado que hay y el ocre crema repintado. Una vez trabajamos en la maqueta y vimos todos los planos de color en los muros, nos dimos cuenta de la presencia física y poderosa que tenía el color en el proyecto. Entonces decidimos hacer una inversión de lo que es la lógica de una exposición y plantear las obras en blanco y negro, o en transparente, o en materiales como mucho más crudos o industriales, pero que en ellos es verdad que reflejase una cosa como muy... una ausencia del color. Creo que no es fácil y es un reto, y creo que es interesante entre artistas. Es más difícil y más complicado cuando son dos artistas que, como ya he comentado, parten de la pintura, se expanden a la escultura, que sus trabajos pueden tener muchos puntos en común y a la vez otros divergentes. Entonces, para mí este era el interés. Son dos artistas que, obviamente, me interesa muchísimo el trabajo de los dos. Y hay algo más allá de lo estético y del resultado final de la exposición, que es este compartir trabajo, esta cosa colaborativa. Y cómo iba a funcionar, yo era también una intención en todo este experimento que ha sido la exposición en sí. Es también una reflexión sobre cómo siempre una exposición es un dispositivo. Entonces, nosotros hemos propuesto aquí un dispositivo muy en relación con lo que es el lugar, con cosas que tienen que ver con la historia del lugar. Y al mismo tiempo, es una reflexión sobre cómo la pintura, por así decirlo, puede jugar en diferentes niveles de apreciación, diferentes soportes, y puede tener una relación con el espacio que está mucho más allá de los simples objetos o los cuadros. Pues una cosa interesante también para nosotros fue la dualidad que generaban estos dos muros, entre el arriba y el abajo, el uno y el otro. Y al fin y al cabo, somos dos personas que hemos hecho este proyecto y nos marcaba también unas pautas de dos, una cosa binaria y como un campo de trabajo muy interesante sobre el que actuar. Pues yo veo una evolución en el trabajo de los dos. No veo nada forzado, no veo nada tampoco es como voy a romper con todo lo anterior. Veo un paso que en una parte obliga a la exposición a darlo y en otro yo creo que es el trabajo con las pautas de ellos, habitual, pero con pasos adelante. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, del trabajo que ya podemos conocer de ellos y de novedad, y sobre todo esta novedad forzada por el espacio y por el trabajo conjunto. Yo creo que esto es lo que se ha buscado. Estamos muy contentos con el proyecto, pero estamos muy contentos no solo por la parte material de realización, sino porque en todas las etapas del trabajo, la relación con la coordinación de las exposiciones aquí, con Virginia, con la comisaria, con Andrés Menz, que ha diseñado las banderolas y el periódico. Ha habido todo el rato una colaboración y un diálogo que yo creo que ha enriquecido el proyecto y le ha dado un peso y el que hoy día, cuando lo visitemos, estén las cosas justas en su lugar. Ya viendo el proyecto, independientemente de piezas, tal, es como que constantemente voy buscando como la unión de los colores. Voy arriba y abajo y voy buscando como una especie de línea, que es al fin y al cabo esa horizontal que nosotros hemos planteado desde el inicio en el proyecto. Y voy constantemente, cuando camino por el espacio, buscando esas conexiones entre espacio y otro espacio, buscando esa línea que los une a todos. En La Fragua, en esta ocasión, tenemos un diálogo muy interesante entre dos artistas que yo creo que tienen mucho que ver, que son Miquel Mon y Guillermo Mora. Los dos trabajan con el mundo de la pintura, podemos decir expandida. Yo creo que han conseguido adaptar ese trabajo muy especialmente al espacio de Tabacalera, La Fragua, que se ha convertido realmente en una nueva sala. ¡Suscríbete al canal!